Allí por donde pasa, todos los malvados mueren. Y la aclamamos por ello. Y se vuelve más poderosa y más segura de que es el bien y la justicia. Cree que su destino es erigir un mundo mejor para todos. Si lo creyeras... Si de verdad lo creyeras, ¿no matarías a quien se interpusiera entre ti y el paraíso? ¿A cuántos niños clavaron los grandes amos en los postes? 163, Kalesha. Sí, eso es. Responderé a la injusticia con justicia. Es cierto que habéis cometido atrocidades en Astapor. Prended a los cabezas de las grandes familias de Merin y tráedmelos. La clemencia es nuestra fuerza. Nuestra clemencia para con futuras generaciones, que jamás volverán a ser rehenes de un tirano. Vuestras causas son válidas y las suyas, ¿no? No conocen sus mentes, pero vos sí. No podemos ocultarnos tras la vida. El mundo que necesitamos no se erigirá con nombres leales al mundo que tenemos. Cersei debe ser desigualizado. Pero si atacamos Desembarco del Rey con Drogon y los Inmaculados y los Dothrakiis, decenas de miles de almas inocentes morirán. Por eso Cersei los meterá todos en la ciudad, en la Fortaleza Roja. Ves la gente a quien vinisteis a proteger. Os lo ruego, Majestad. No debéis destruir la ciudad que veníais a salvar. No os convirtáis en lo que siempre habéis luchado por derrotar. Los dragones purificarán a los infieles por millares. Quemarán su carne y sus pecados. No os convirtáis en lo que siempre habéis hecho.